¡Adiós! 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 Hay que despertarnos porque ya se nos han cambiado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Los buzones. Son los buzones de salta. Son los buzones. Aquí hay más, más grandecitos con sus tisoles para que manden su cartita a Santa chicos, recuerden manden su cartita, estamos a tiempo para que Santa nos traiga todos nuestros regalitos. Ahí viene otra Santa, Santa y duende. Vamos a ver. Hola Santa, ¿cómo estás? Bien bien, aquí. ¿Ya listo para los regalos? Ya listo. Gris, no Gris, a tu casa. No te va a traer nada Santa. Fuera el Gris, 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 fuera el Gris. Y ahí viene Gris, la beauty. ¡Aplausos! 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 ¿Qué hay? ¡Hey! Quieren con todo el ambiente. ¡oooo! Lo que les sirve es feliz a todos. Así me levanto yo todas las mañanas. Con laTS JUL. ¡Me viene! con todo el espíritu rangelio ¡Bien, bien, bien! Lleva la pancita y vuélvela a sacarte Brinca la vueltita y vuelve a cruzarte Braca pa' delante y lo paso para atrás Pero mira, 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 mira cómo mueve la pancita en Santa Cruz Hablan de la pista y vienes de vacanta en Santa Cruz ¡Ah, claro! No puedo faltar a final los dositos Aquí siempre en invierno Se ponen estos puentecitos Ellos están saludando Los carros del otro lado Reparatoria Profesora Celia ¡Santa! ¡Hola, hola! Me lo dijo en tu cara No se te va a dar No se te va a dar Ah, ¿qué es que se escucha? Vamos a daros una combia Una combia, ¿no? Si, ¿no? Bueno, bueno, bueno La combia así ¿Qué? ¡A la hueva! ¿No? ¿Usted sabe la que nos hizo el coche? ¿Cuál? ¿Usted sabe la que nos hizo el coche? ¿Cuál? Ah, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a aventarnos un poquito de guapango, vamos a aventarnos un guapango, esta dice... Ah, nos piden acá, por acá el pupurrí, vamos a aventarnos el pupurrí y esta dice, más o menos, desde los peces en el río, vamos a aventarnos, dice... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito músico! La de que se está peinando, vente contigo y contigo, cruzando, 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 cruzando... Ahí hay más familia de que nada. Ahí vienen más. ¿Quieren tacos? ¿Pueden ver dónde es? Porque no alcanzan escuela preparatoria profesor José Muérez Barbosa ¡Bien! 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 Aquí vienen unos pequeñitos con la primaria Club de Leoli ¡Bien! 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 ¡C agora, What do you think? ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué precios Entonces, que bonito ¡Vamos! ¡Segreen! 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 ¡Segreen ya viene dormido! MCR Preparatoria MCR ¡Te vas a andar! Un poquito con los regalos Todavía falta, ¿verdad? Está largo de hablar Aquí, pues bueno, ya saben, familia, disfraces del cine ¡Qué santo va allí, va allí! ¡Segreen! Él sabe de ti, Él sabe de mí Lo sabe todo, intentes huir ¡Santo Dios llegó a la ciudad! Race Gaim ¡No! Margarita 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 País ¡Gracias! No, es que Santa es mágico. Santa se cambia de margen. ¡Ay, la galleta! ¡Está padrísimo! ¡Ay, galleta! ¡Ay, la 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 galleta! ¡Otraужido! ¡Ya venga tirando aquí los pocochetes en canto! ¿Cómo se la están pasando? Muy bien. ¿Que ha dado muy bien? De la LCSS. ¿J qué? JCSS. De la CESAR. Ah, ok. Las pesas. En mis ayunos no debo salir a como tres, ¿cuántas? No sé, muchas. ¡Ah, qué bien! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! A ver si no avanza la camioneta porque siempre me toca que cuando camino avanza. ¡No se tenga para atrás! Les dije que cuando caminas avanza. ¡Vamos de calor! ¡Ahí va a haber otra vez! ¡No se dice que no se dice! ¡Eh, eh, 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 uh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, chicos! ¡Sí, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren! ¡Tanta! ¡Ya se andaba bien rápido! ¡Viste! ¡También dice ser! Déjenme ver si puedo hacer más para allá y ahorita se los muestro Ya son carros, estos son carros de curados Déjenme ver si hay que ser un caro Te digo que siempre que camino, te digo ¡Siempre que camino! tengo una bala fuerte y todos los caminos avanzan mira este es un puente un poquito y me vienen ¿no? en cuanto camino avanzan y todavía falta mucho bueno creo que nos quedamos aquí hasta el amanecer ¿verdad? hasta el largo si, todavía le falta bastante hasta se van a acabar mis alfios y mis galletas siguen metiendo los palunis pues a la hora que quieran nos vamos no, no, no quiero ¿me seguimos? me seguimos ustedes que eligen para mi elvencio si los salimos o los metemos al centro ¿qué opinas? ¿les cortamos? no, hay que seguir estos son buchitos son bochos mira Ricky ¿quieres un rayito primero de la camino para hacer caminos? si pero le pegue el aire al niño ¿no? déjalo no un tiburón un tiburón se escapa un tiburón un tiburón un tiburón un tiburón un tiburón un tiburón se salió el tiburón de la playa es un delfín es un delfín es un delfín pues si viene hasta atrás es el delfín el tiburón ¡sabías que eres el último? no dire es que eres el delfín ¡Ahhh! 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 ¡Inqueñé, que atreva! ¡Inqueñé! 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 Ya no alcanzo a ver Ya no alcanzo a ver de donde son Academia de belleza Truman ¡Academia de belleza Truman! ¡Bien! Aquí vienen las maquinistas Estilistas Al lado de la Navidad ¡Feliz Navidad! 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 ¿Feliz Navidad? Esafel Navidad! the балancas Benjamin ¡Gracias! 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 Ya has ido por acá el gris otra vez Ya he perdido compro aquí uno de esos para ir a rezar a las niñas de escuela ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¡Una de aquellas! ¡Ah, no! ¡Pues sí! ¡Esta! ¡Ah, y el gris! ¡Hola, gris! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Baj realidade! ¡Aguan de ti! ¡Bajadas! 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 En esperanza de no ser Pueden campanas Que ya saque el dinero ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Salió! 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 Esta volumbre es normal Sí Mira, está atrás de una banda de mierda Yo siento que a lo mejor suena el minierda porque esos son los últimos caminos Por fin cambiar de minierda ¡Ay! No lo vi Tienen que pasar también depender una mierda. Mostrar muchísimo la mierda. No, ni la mierda. Pero es pasar la mierda eso. ¡Es la mierda! Mira esto. Ahí es todo. Está la mierda ahí. ¡Ay que madre! El pensador. ¡Gracias! 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 ¿Se tiene el río no está bien? ¡Sí! ¡Ya se apretó! ¡Aquí ha hecho un chesito! ¡Sí! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Puerta de caras! ¡Ya se les cuenta de que no hay comida china! ¡Adelante cuesta comida china! ¿Ya vamos al puesto de la comida china? ¡Oh, no me caes! ¡No, loco! ¡No, loco! ¿Se habla de que se murieron? ¡No tuve cómo contestar! ¡Que se murieron! ¡Sí! ¡No me loco! ¡Gracias! 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 ¡Muy bonito! Ahora tú también sean dos ... ¡Aquí! Ahí va el curva. ¡Ay, muy curioso! ¡Adiós, ambulancia! Se va la ambulancia. Pues, ¿por qué no? Le damos a lo último. Adiós, pues, un punto. La ambulancia se terminó y, pues, bueno, con tu atención. Pues, bueno, ya nos damos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos, no sé cuándo, pero nos vemos pronto. ¡Ah! ¡Se vino! Nos despedieron con una... con un remolino. ¡Cuánto en medio me quito! ¡Wow! ¡Se soltó! Es bien, es horrible. Súbete, mami. Sí. Ya, súdense, ya también nos damos. Y, pues... ¡Adiós!